Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y hoy os vamos a enseñar a hacer una cosa muy fácil y muy versátil para poder acompañar todo tipo de comidas o para comerlos solos. Pareciera que tomas a la luna los viernes para las recetas fáciles. Sí. Vamos a enseñar un tablet de semillas de girasol, pipas. Pipas aquí en España es una especie de queso, mucha gente lo cataloga como un queso vegano. Tipo un tablet, tipo pate, digamos, cualquier cosa un tablet. Se hace a base de, obviamente, semillas de girasol, pipas, un poco de levadura nutricional y un par de especias y ya lo tenemos listo. Cosa de remojar las semillas un día antes y tenerlas en remojo para que se haga una pasta aún mucho mejor, más cuerpo de un tablet y un par de especias. Es muy sencillo. Así que, bueno, os dejamos con la receta. Bueno, chicos, aquí tengo las semillas remojadas. Es simplemente ponerlas en el procesador. Aquí tenemos una cucharadita de ajo en polvo y de cebolla en polvo. Uy, eso va a estar buenísimo. Vamos a poner una cucharada grande, una cucharada de levadura nutricional. Si no tenéis levadura nutricional, no le echéis. No va a quedar igual, pero se puede hacer, sí. Dato, igualmente, si no. Si no, hay también unas levaduras de cerveza que tienen bastante sabor parecido a la nutricional. Pero que sea, pero intentad que sea desamargada. Exactamente, las que no sean amargas. Y, bueno, no es lo mismo que la levadura nutricional, pero para una receta sí está bien. Media cucharadita de sal. Una cucharada de aceite de oliva. Ahora que tenemos todos los ingredientes aquí, los obvios triturarlos para ver qué consistencia tiene. Y depende de qué consistencia quieras tú, pues le añades agua o lo dejas tal cual. Bueno, chicos, ahora que tenemos el queso listo, vamos a daros una idea de cómo comerlo. Nosotros vamos a hacer unas fajitas con un relleno que hicimos ayer, que no sobró, que tiene soja texturizada, cebolla, ajo, aceituna, tofu, almendra y pimiento rojo. Nosotros vamos a calentar las fajitas porque siempre calentamos, queda mucho mejor. Vamos a comer. Vamos a comer. Se ha quedado un poco fría la pajita Perdón, ha venido como con delay la reacción Pero está buenísimo No siento chicos, es de estas comidas que No me gusta comer parada En México hay como un montón Bueno, no sé, no sé si es así, perdón, para los mexicanos A lo mejor estoy diciendo algo que no es, ¿no? Pero me dio la impresión cuando fui Que hay muchos locales donde se come comida típica mexicana Y se come parado Y la verdad es que comer pajitas O pajitas, no, tacos así parado La verdad es que me es súper incómodo Yo como vi un montón de veces Bueno chicos, esperamos que os haya gustado Recetilla de viernes Express ¿Hacemos eso para ti ahora? ¿Hacemos los viernes de internet express? Hay un montón de gente que hace eso Que los, por ejemplo, suben dos videos a la semana Y un día suben un video más largo Y el otro es como olvidedito Sí, podría ser Depende de la receta de lo que me apetece Chicos, hacerlo, está muy rico Y es muy versátil Se puede comer con pajitas O sea, puedes echar alguna pasta Puedes hacer unos rolls de pizza con esto Unos tostados mismo Puedes hacerte, exactamente, unas tostadas O para dipear simplemente con un plan También, sí O con unos nachitos así Exactamente Bueno chicos, eso Si les gustó el video no olvides dejarnos su like Me gusta un poquito arriba Como le dieron en su país Y suscribirse al canal Que hay video nuevo todos los martes y viernes Y es gratis Os mandamos un beso enorme chicos Y hasta el martes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!